No estoy segura de estar despierta Sigo sin entender, sigo sin entender Y esta vez no importa y me dejo caer Desparramada por el aire y no sé Y no quiero saber, y no quiero saber Si estoy durmiendo o reviviendo Este es el tiempo de la crecida El río rebalsó, el río rebalsó No corras, déjate llevar Que el agua está fría Hasta que entras a nadar Este es el tiempo de la crecida El río rebalsó, el río rebalsó No corras, déjate llevar Que el agua está fría Hasta que entras a nadar Y nadar, y nadar, y nadar Y nadar, y nadar, y nadar No estoy segura de ninguna verdad Por más que preguntes Tal vez no hay respuesta No hay, no hay, no hay Y me dejo caer Sin leer las instrucciones Y no sé Y no quiero saber Y no quiero saber Si estoy durmiendo O reviviendo O qué Este es el tiempo De la crecida El río rebalsó, el río rebalsó No corras, déjate llevar Que el agua está fría Hasta que entras a nadar Este es el tiempo De la crecida El río rebalsó, el río rebalsó No corras, déjate llevar Que el agua está fría Hasta que entras a nadar Y nadar, y nadar, y nadar Y nadar Y nadar, y nadar, y nadar Y nadar Y nadar Y nadar, y nadar, y nadar Y nadar, y nadar Y nadar, y nadar Y nadar, y nadar Y nadar, y nadar, y nadar Este es el tiempo de la crecida, el río rebalzó, el río rebalzó No corras, déjate llevar, que el agua está fría hasta que entras a nadar Este es el tiempo de la crecida, el río rebalzó, el río rebalzó No corras, déjate llevar, que el agua está fría hasta que entras a nadar Y nadar, y nadar, y nadar Y nadar, y nadar, y nadar Y nadar, y nadar, y nadar